¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar del culero que no escucha y nada más habla. Todo esto en relación a nuestro viejito santo, lleno de pus, lleno de resentimiento que vive en Palacio. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado que quieren entablar una conversación con alguien y lo único que pasa es que ellos mandan mensajes para ti, pero ellos no escuchan todo lo que tú le tienes que decir. Cosa que simplemente esas relaciones humanas se van directito a la chingada. Tú no puedes tener una conversación ni tener una relación con alguien que es así, porque lo único que habla es de su egolatría y simplemente es un dolor de huevos para así decirlo, tal cual y es así. Porque ellos tienen toda la razón de todo y no escuchan a nadie y eso simplemente, simplemente es terrible. No es algo de generaciones, no es algo que tenga que ver con los baby boomers o con tener poder o no. Simplemente es una característica de los ególatras. El presidente de México por mucho tiene eso, tiene que ver con que él quiere a los mexicanos. Creo que un poquito jodidos porque ya ha venido con su mensaje de que para qué los lujos, para qué todo este tipo de cosas, cuando lo único que hemos visto es que sus hijos cada día viven mejor que muchos de los mexicanos, pero el problema es que en que sus hijos simplemente nunca han trabajado. Bueno, pues quédate a ver este video por completo porque aquí te voy a demostrar cómo es que genuinamente el presidente de México simplemente habla por hablar. Luego, cómo es que han dicho cosas de gente que hoy está en morena y que simplemente se han callado. Y las campañas, las campañas del pan también son una mamada. De verdad quédate a ver este video porque aquí hay para todos y me encanta poder estar en medio. Y todo esto te lo voy a platicar en este remocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. ¿Para qué los lujos? Recordamos al presidente de México cuando dijo que con un solo par de zapatos teníamos y que luego salió su hijo mi tocayito Ernesto con unos tenis de como 150 mil barros. Luego lo de la Casa Gris y todo lo demás. Bueno, y luego ahora los tráficos de influencias que tiene don Andy, ¿no? Bueno, ahí es donde vienen los otros mensajes como sus amiguitos todos los pedorros de allá de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que son los que invitan al al desfile del grito de independencia. Bueno, pues hoy vino con este discurso. Al rato va a querer que iluminemos las casas con velas o qué pedo con este güey. Escúchalo muy bien. Hago un llamado a todos a que cuidemos mucho del consumo, independientemente de lo que paguemos, que cuidemos mucho el consumo de la luz y que vayamos pensando en una forma de vida más austera, donde cuidemos todos los recursos, sobre todo los recursos que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con el gas, que así ayudamos a tener un mejor medio ambiente y que no derrochemos. A ver, una cosa es que uno por conciencia lo tenga que hacer, pero otra cosa es que el llamado sea a ser más austeros. Seamos conscientes con ese mensaje, es muy triste. Miren, decían de Peña Nieto y sus mamadas. Siquiera Peña Nieto decía, tengan sueños, realícenlos, trabajen, chíngenle bonito para que te vaya bien en la vida. Pero este cabrón bienico nos dice, tengan una vida austera, tengan un solo par de zapatos, ¿para qué los lujos? Neta, nunca hemos entendido y lo han platicado en varios videos. Los dos países con más multimillonarios en el mundo son China y Estados Unidos. Sí, efectivamente, con más multimillonarios. Y son los países que son potencia. ¿Por qué razón? Porque por más diferencia social que exista en las, evidentemente, las clases sociales, es cuando más oportunidades surgen para todas las demás personas. Si hay un güey es putre y millonarios, hay muchísimo más posibilidades para todos los escalafones sociales. Y lo último que se menciona ahí es austeridad. Es chíngale, mijo, seamos los mejores, levántate temprano, pon los chingados a andar para que todo vaya bonito. Pero no llamar a la austeridad, es llamar a decir, jodido te quiero, mijo, mire, quédese usted con su pinche bequita y manténgase ahí. Tampoco estudie, porque lo quiero austero, puñetón, pero respirando para que vote por mí. Tal cual es el mensaje que está mandando. Ahora, ¿qué tipo de segmento poblacional es el que se va a quedar con eso? No tengo idea. Pero hay un chingo de mexicanos que son tan conformistas que estoy seguro que van a decir, ay sí, entonces apaga la luz y entonces agarra las velas y nos vamos a pasar y no te cambien los tenis. O sea, no mames. ¿A qué estamos llegando con este gobierno? Con esos mensajes de ser pobres, de ser mediocres. ¿Qué pedo? Neta, no nos merecemos. O sea, muchos mexicanos han querido llegar a ser presidente de este país como una gran ilusión en la vida para ser el máximo representante de lo chingón que puede ser. Y cuando llegas, decir a todos los mexicanos, mantente jodido. No mames. ¿De qué estamos jugando? Pero ¿qué pasaría cuando le tira, justamente, a las personas que tienen mucha lana en este país? Recordamos que Carlos, a Ricardo Salinas Pliego, pues ha estado en la boca del presidente muy cabrón por el tema de los impuestos. Pareciera que no fuera personal, pero cuando empezó con todo este desmadre de lo del, de los impuestos, fue directamente a lo del campo de golf. Que porque era una concesión y que se lo quiso vender y que la chingada. Y luego le echó la culpa y le dijo, pues él no me lo quiso comprar. Ni se ve que es personal, pues. O sea, ni se nota que es personal. Pues hoy, Álvaro Delgado, un pinche chayotero de tres pesos, fue justamente a cromarle el superriel al viejo culero que tenemos en Palacio. Sí, así como lo escuchas, escucha muy bien. ¿Cómo es que le hacen preguntas? Súper a modo para que nuestro saco de pus pueda despotricar. Funcionarios del del gobierno federal y usted mismo, presidente, han dado cifras distintas sobre las deudas del Grupo Salinas que preside el concesionario Ricardo Salinas Pliego. La más reciente cantidad la dio a conocer el titular del SAT el viernes allá, justamente en La Paz, Baja California, quien dijo que la deuda que tiene el Grupo Salinas es de más de 30 mil millones de pesos. Ok. Pero la investigación que publicamos este domingo en el diario digital, sin embargo, acredita que la deuda del Grupo Salinas, que Ricardo Salinas Pliego litiga en el Poder Judicial, es de más del doble, 67 mil millones de pesos en 13 créditos fiscales. En el caso de Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, él viene con juicios en contra del SAT desde los tiempos de Fox. La otra parte, lo que tú dices, hay otros créditos. Yo no quiero ahora especular, me gustaría mejor que técnicamente lo explicara el director del SAT, porque ustedes hicieron su investigación, ¿por qué no le pedimos al SAT que informe? Está correcto. Y no entramos en lo especulativo o en conjeturas. Lo cual tiene razón el presidente. Pero porque si eso hubiera sido, esa acusación, hubiera sido de, oiga, estos desvíos que encontramos de la Auditoría Superior de la Federación sobre el tema de Segalmex, su respuesta hubiera sido muy sencilla. Ustedes son un medio que están en contra de lo que nosotros queremos. ¿Ustedes de reforma? ¿O qué? ¿De qué medio es? Hubiera salido con esas mamadas que siempre dice. Pero como vinieron de sin embargo, pues evidentemente dijo, ustedes hicieron su investigación, pero entonces, pues a que Hacienda lo diga. Lo cual ahí tiene razón. Que Hacienda que lo diga y que lo demuestre. Pero es muy interesante escuchar esas mismas cifras de Hacienda, porque si lo hacen, va a ser literalmente que sin embargo son los investigadores de Hacienda al parecer. Va a ser una locura. Si ese discurso llega de Hacienda y diciendo, no, nos equivocamos. Fíjense que tenía razón este medio, ¿en dónde va a quedar la postura de Hacienda? ¿Y en dónde los va a dejar? Simplemente los va a poner como unos pobres puñetas, que lo único que hicieron fue estar escuchando un medio súper chayotero para poder aceptar que no le hicieron bien su chamba. Y que están a las órdenes de cualquier cabrón que tenga mucha lara en este país, porque al parecer al presidente de México eso le cae muy bueno. ¿Lamentable? Muy lamentable. El presidente simplemente manda mensajes. Él le habla, habla y habla, pero no escucha a ni madres. Y hoy se demuestra justamente en la misma mañanera, en donde llama a ser pobre, en donde llama otra vez al tema de Salinas Pliego y entonces viene con este mensaje al final de su mañanera cuando está una señora buscadora y que le quiere entregar una pala con la que ha buscado a su hijo durante muchos años. Y quería hablar con él. Y esto fue lo que respondió. Salinas Pliego está allá afuera y quiere entregarle una pala de mando. Ah, pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí. ¿Cómo? Ah, sí. Mañana hablamos de eso. Mañana lo tratamos. Muy bien, nos estamos viendo. Muchas gracias. ¿Qué hubiera pasado si la pregunta esa hubiera sido, oiga señor, se le olvidó mencionar un tema de Salinas Pliego porque la respuesta nos quedaron algunas dudas. Les apuesto lo que quieran a que se hubiera quedado media hora más. Pero ahí lo único que dijo, ah, sí, que me deje ahí la pala y ya. Hoy están cerradas las carreteras de México, la carretera del sol, por las personas de Ayotzinapa. Un estandarte que utilizó el presidente de México para llegar al poder. Y que siguen exactamente con la misma mentira o con la misma realidad. La realidad es una, y todo mundo lo sabemos. Pero él los utilizó como un estandarte perfecto para que lo llevaran al poder. Lo mismo pasó con las madres buscadoras. Lo mismo pasó con los grupos feministas. Hasta que llegó el primero 8M en este país y le cercó todo el Palacio Nacional y les dijo de la rayita para allá porque no me vayan a maltratar mi casa. Y esa es la historia de este gobierno. Lamentable, muy triste. Xochitl Galvez viene con este mensaje, el cual tiene mucha razón. Y no sé qué piensan ustedes, pero ese Xochitl camión, esa super Xochitl, no sé qué madres, está chingoncísima. Ahora, vamos a ver si es que no le pasa nada en las carreteras de este país. Lo cual, híjole, de verdad es increíble cómo es que Xochitl Galvez está moviéndose en camión en este país, sabiendo perfectamente los grandes problemas que existen en las carreteras de México. Y viene con este comentario justamente sobre la señora de las buscadoras que estaba ahí afuera del Palacio. Pues el presidente ya dejó de escuchar al pueblo. Hoy el presidente está encerrado en su palacio. Ya no viaja en aviones comerciales. Ya entra por atrás a los eventos, lo acabo de ver en un evento estos días. Ya perdió el contacto con el pueblo. Y seguramente si platicara con Ceci Flores, ella le podría contar esta fosa con 57 cadáveres que encontraron en Sonora, las madres buscadoras, ella sola. Y creo que el presidente podría tener una percepción de que el país no está tan bien como él dice. El presidente podría platicar con los ciudadanos, venir aquí a Ciudad del Carmen y hablar con los... No escucha al presidente. ¿Es un buen mensaje Xochitl Galvez? No lo sé. Déjame tu comentario de este pedo. Porque a mí se me hace que está mandando buenos mensajes Xochitl Galvez. ¿Tendrá la oportunidad de ser presidente de este país? No lo sé. Estamos en campañas y ojalá que pueda seguir creciendo para que todo eso y toda esta campaña tenga mucho más fuerza. Recordemos cómo el presidente de México, justamente lo que decía hace ratito de el tema de Ayotzinapa y el tema de las madres buscadoras y feministas y todo este pedo. Bueno, Fernández Noroña, el changoleón legislativo para muchos, o Fernández Noroña como algunos lo conocen, pues resulta que el 27 de septiembre del 2017 sacó un mensaje por el tema del general Cienfuegos. Tal cual así. Utilizando el estandarte político, poquito. Les digo desde ahora que al revisar la documentación de mi poder, tengo las pruebas de un negocio escandaloso e inmoral. Del general Cienfuegos. Eso, las 6.24 de la tarde, el 27 de septiembre del 2017, tuiteado desde su iPhone, by the way. Este vato que presume su camioneta de 1.5 millones de pesos que vive en una casa de no mames, que se va a viajes a Italia en primera clase y todo lo demás, y que dice que es un líder del pueblo y que él sí los escucha, pues justamente hoy, ¿hoy por qué se cayó? ¿Hoy por qué esos documentos que dice del general Cienfuegos simplemente no han salido a la luz? No lo sé. Algo, algo realmente que hay que cuestionarnos de estos cuatro teros, que lo único que hacen es que utilizan de alguna manera el discurso de separación para poder llegar al poder. Así lo hizo el presidente de México. Así lo hacen muchísimos políticos. El problema está en nosotros. El problema está en que no cuestionamos realmente a los que quieren llegar al poder. Y poderles decir, cabrón, me vale pito de qué partido político seas, pero lo que me importa es qué propuesta tienes y qué comportamiento has tenido durante toda tu vida para ver si voy a votar por ti. Y eso es lo que tendríamos que hacer como ciudadanos. En este caso, te voy a poner un video de un panista. Sí, de un panista. Esto, insisto, no es en contra de Morena, lo vuelvo al punto. Soy comunicólogo, creo que nos hemos encontrado en un punto muy medio de esta política mexicana. Y esta campaña simplemente, simplemente es una locura. Esteban Abraham Macani, sí, un diputado que quiere ser diputado federal del PAN. Bueno, ya lo ve si quiere elegirse. Pues justamente haciendo esa campaña, en donde el pobre pinche burrito ese del pony que trae, no mames, le ponen un pinche elefante ahí encima. A ver, es el maltrato animal, lo que ustedes quieran. Ok, ya, lo que quieran. Es necesario, es necesario que se tenga que subir a un pony. ¿Por qué no lo sube en un caballo? Que mande un mensaje, dice, ah, sí, voy, voy en camino a este lugar. No mames. Pues llega con categoría, mijo, con huevitos. Así nada más quedó, en mi juicio, bastante mal parado con este mensaje de adaptación y decir que él es cercano al pueblo haciendo ese tipo de ridículos. No sé qué es lo que piensas tú, pero a mí, al momento de ver ese tipo de campañas, estoy seguro que en México nos merecemos cosas mucho mejores. No nada más de los partidos que tenemos, sino del tipo de políticos que tenemos. Si no les exigimos y si no realmente les exigimos las cuentas de lo que han hecho en su vida, lo único que vamos a lograr es que cada tres o cada seis años va a llegar un cabrón distinto con el mismo discurso, con seguridad, educación, salud, diciendo que él lo va a mejorar todo y trabajo, que ellos van a solucionar todo ese tema. Güey, siempre lo voy a decir, pregúntenle a un político si es que ha generado fuentes de empleo y si es que no ha mantenido sus nalgas puestas en una silla ocupando un puesto de trabajo, en donde en su vida ha generado un solo puesto de trabajo para alguien más. Y ellos vienen y te dicen, yo voy a arreglar el tema del trabajo de este país. ¿Cómo chingados lo va a poder solucionar si en su mugrosa vida ha generado una sola fuente de empleo? Ese es el punto. La gente sigue votando y sigue saliendo dos, tres pendejos todavía, pero con Fernández Noroña. ¿Por qué lo hemos visto? ¿Cómo han quitado lugares de sus eventos? Porque no los llena. Pero siguen yendo. Pagados, no pagados, pero siguen yendo. Cuando entremos en conciencia en este país, vamos a poder saber en dónde estamos parados. Al gobierno se le exige y no se le aplaude. Y los gobiernos es la máxima representación del tipo de pueblo que se tiene en ese país. Y si nosotros tenemos a esta clase política, no nos quejemos el día de mañana que lleguen al poder. Por eso los invito a que hagan la manifestación digital, a que hagan el video en donde ve a verlo. Te voy a dejar taggeado aquí el video en la parte de abajo, en la descripción de este video, para que puedas ir a verlo y veas cómo podemos hacer este video de la manifestación digital y todo lo que hay que hacer. Está bien sencillo, bien cagado. Vamos a ser un millón de mexicanos haciéndolo y se los juro que vamos a generar mucho más conciencia que llenar el zócalo o que llenar algunas cosas. No es hacer ese video o ir al zócalo. No, es las dos. Pero les apuesto que esta manifestación digital va a tener mucho, mucho mayor impacto. Lo único que te puedo decir es que te mando un muy fuerte abrazo. Cuídate mucho y como siempre, como siempre te digo, aunque te calles, sigues comunicando. Bonito día.